La desigualdad en el Perú Va a tratar de ser respondida por nuestros tres invitados La desigualdad como todos ustedes saben es un tema que ha suscitado enorme interés público No solo en los ámbitos académicos como el nuestro Sino también en las propias políticas de los gobiernos, en los organismos públicos En fin, es un tema recurrente, complejo, de difícil tratamiento Porque nos hace ver aquellas dimensiones del desarrollo Que no han sido debidamente satisfechas No obstante que a pesar de tener una enorme relevancia económica y social Los estudios propiamente aquí en el Perú Desde los pioneros de Carlos Amat sobre la instrucción del ingreso en los años 70 Hasta los más recientes de Germán, al arco aquí presente No son muchos, la verdad Y por eso este conversatorio promovido por el Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas En asociación con el Departamento de Economía Busca llenar ese vacío La idea es que los tres expositores aborden el tema Desde una perspectiva de corto, mediano y largo plazo De manera que la secuencia será en primer lugar la profesora María Amparo Cruzaco Luego el profesor Germán Galarco y finalmente Bruno Seminario La idea es que nos den marcos generales Pero también reconstruyen las especificidades que tiene el caso peruano Bien, este es un primer evento que realiza el Departamento para honrar a sus viejas glorias Una de ellas, Jürgen Schull, que nos está mirando por esa cámara Que como buen profesor de larguísima trayectoria en esta universidad Merece este reconocimiento por la prolífica labor intelectual que ha desarrollado en la Universidad del Pacífico Hice un intento por hacer una semblanza de Jürgen Y me encontré en internet con una biografía Que tiene 19 páginas Es lo que se parece mucho a las bibliografías Que él nos acostumbra a poner en sus libros Que son de 40, 50 páginas Porque la curiosidad que tiene Jürgen para hacer sus investigaciones Que tienen un rango amplísimo de registro Y de interés académico Hacen imposible que podamos decir en brevísimas palabras La enorme contribución de este gran economista que es Jürgen Schull Ha preferido estar ahí en la playa mirándonos Que venirse aquí y someterse al afecto que todos le tenemos Y dejarse abrazar y hacerse cariño Pero así lo tendremos en cuenta para el futuro En realidad, estoy bromeando porque Jürgen oportunamente me dijo que el IBEX Era imposible venir, entre otras razones, por su timidez patológica Frente a las multitudes Entonces de manera que digo todo esto en son De ironía por supuesto Pero de enorme reconocimiento y cariño Bien, entonces sin más preámbulo Dejo a María Amparo con el micro Y que nos haga la exposición Luego Germán y finalmente Bruno Muchas gracias Gracias Felipe Muy buenos días y muchas gracias por su presencia el día de hoy En primer lugar quisiera agradecer a Felipe Por haber tenido la idea de organizar este evento ¿Me escuchan bien? No, no se escuchan bien Ahora me escuchan Ya, mejor Dije que le agradecía al profesor Felipe Porto Carrero Por haber organizado esta Por haber tenido la idea de organizar este conversatorio Y también quiero agradecer a la Universidad del Pacífico Por la oportunidad de tenerme nuevamente Como miembra de esta fabulosa comunidad académica En segundo lugar también quisiera expresar Un reconocimiento enorme al profesor Jürgen Schultz Quien nos está viendo Tuve el privilegio de ser su estudiante Como todos nosotros Y él promovió entre los estudiantes Una comprensión de la economía Desde una perspectiva integradora El profesor Schultz posee una usual plasticidad analítica Que transforma supuestos un tanto restrictivos Y les confiere un contenido histórico, sociológico Incluso antropológico y humano En otros casos los análisis económicos Optan por incorporar los contextos de una manera estática Y simplifican horizontalmente El comportamiento de los agentes económicos Pero no en el caso del profesor Jürgen Schultz Él siempre propuso y propone Perspectivas alternativas De una manera bastante inspiradora Muchos economistas de nuestra generación Gracias precisamente al impacto De su pensamiento Tienen una formación técnica Que les permite La aplicación de distintas metodologías Que se complementan Con atención al variado contexto Económico y político Finalmente quiero agradecer a mis colegas Que me acompañan el día de hoy Bruno y Germán Por su larga amistad Que además se traduce muchas veces En contribuciones compartidas Y también en unos intereses académicos similares El propósito de mi participación Es compartir los resultados De un ejercicio de estimación Del coeficiente Gini En el periodo 97-20-15 Este proyecto está resumido En un paper Que se encuentra en un enlace Que si tienen interés Les puedo dar después el enlace Que fue también coautoreado Con Bruno Y con nuestra asistente de investigación Cintia Campos Muchos de ustedes saben Lo que es el coeficiente de Gini Pero por si acaso Voy a definirlo Muy sencillamente Es una medida De distribución del ingreso Y se puede aplicar No solamente al ingreso También se puede aplicar Al gasto Y se puede aplicar A otro tipo de variables Y lo que se hace Básicamente es Se alinean A las personas Si lo que vamos a analizar Es la distribución del ingreso Se alinean De menor ingreso A mayor ingreso Y se Y para operacionalizar La medida Se ve Cuál es el ingreso Que tiene cada una De estas personas Y luego Típicamente Se agrupan Estas personas En grupos Que representan Por ejemplo El 10% De la población El 20% El 25% De la población Y luego Se observa Cuál es la participación Que tiene cada uno De estos grupos En el ingreso total Por ejemplo Si tenemos Que el 10% De la población Más baja Participa El 10% Del ingreso Entonces diríamos Que Y esto se replica Para el resto De la distribución Diríamos que El coeficiente De Jimmy Tiene un valor De 0 Y que hay igualdad Y por el contrario Si por ejemplo Alineamos a todas Las personas Y nadie tiene ingreso Y solamente La última persona Tiene todo el ingreso Entonces El coeficiente De Jimmy Tiene un valor De 100 Y significa Que hay Perfecta desigualdad Entonces Como nosotros Vamos a Voy a estar presentando Información Sobre el coeficiente De Jimmy Lo que tienen que Tener en mente Es que 0 es perfecta Igualdad Y 100 Es perfecta Desigualdad Ahora bien A fin De poder Estimar El coeficiente De Jimmy Tenemos que Utilizar un instrumento Y el instrumento Que se utiliza Es la ENAJO Que recoge Información Sobre ingreso Y sobre gasto De los hogares Ahora claramente La ENAJO Tiene una cobertura Provincial Y son decenas De miles De hogares Que la responden Pero hay una tendencia A que Este instrumento A que su incidencia Sea más extensa En los hogares Menos afluentes Entonces Lo que va a suceder Es que va a haber Un error de medición Porque Lo que va a suceder Es que Los hogares Menos afluentes Son los que van a estar Sobre representados Y va a haber Ausencia De representación De los hogares Más Afluentes Este error de medición Es común En este tipo De instrumento Entonces Hay analistas Que utilizan Distintas metodologías Para corregir El error Nosotros vamos A utilizar En ese trabajo Utilizamos Una metodología Específica Que es la metodología De Lackner Y Milanovic De un trabajo Que ellos hicieron En el año 2013 Esta metodología Básicamente Lo que hace Es compara Cuál es El ingreso Que se proyectaría A nivel nacional Sobre la base De las Senados Que sería Digamos El ingreso nacional Y eso se compara Con información Que tenemos De cuentas nacionales Y son dos Instrucciones distintas Que las van a reportar El INE Y el Banco Central De la Reserva Entonces Ahí hay una brecha Y esa brecha Se asigna A el De SIN superior Siguiendo una distribución De pareto Esa es básicamente La metodología Que se sigue En nuestro trabajo A fin de Reestimar Los coeficientes Gini Deseamos Evaluar Dos hipótesis Y las hipótesis Son la primera Si es cierto Que la tendencia De la desigualdad En Perú Sigue Una tendencia Internacional Registrada En un grupo De países Donde Se ha elevado La concentración Entonces Esa es la primera Hipótesis Y la segunda Hipótesis Es Si es que Existe Evidencia De un Mejoramiento De las colas Es decir Un mejoramiento Relativo De los deciles Inferiores De las clases Menos afluentes Y De las Clases más Afluentes Del decil superior O incluso Del 1% Superior Entonces Esas son Las dos cosas Que nosotros Vamos a Mirar Con esta Estimación Antes de Entrar A presentar La data Muy brevemente La pregunta Que planteó Felipe Que es ¿Cuáles son Los factores Que afectan La desigualdad? Esto es Un tema Bastante Complejo Sumamente Complejo Y Hay Estudios Que han Sugerido Cuáles Pueden ser Estas razones Personalmente Me parece Que la primera Razón En el caso De la sociedad Peruana Es una Característica Que es una Característica Histórica Realmente De una sociedad Postcolonial Y es Una heterogeneidad Estructural En La Misma Sociedad Peruana Donde Coexisten Distintas Formas De organización De la vida De la producción Que han Generado Unos patrones De exclusión Y Esos patrones De exclusión Son difíciles De superar Y A fin de Superarlos Es necesario Políticas Públicas Y sociales Intencionales No solamente Del tipo Asistencial Podemos Luego En la sección De preguntas Y respuestas Andar un poco Más Pero este es un tema Bastante complejo Y difícil Y Profundamente Interdisciplinario Y luego Las otras razones Que existen En la literatura Son las que Se indican En esta En esta página Y es Por ejemplo La propiedad De los activos Productivos Que afectan La distribución Funcional Del ingreso Y cuál Es la participación Que tiene El trabajo Y cuál Es la participación Que tienen Las rentas De capital Un tercer factor Es la educación Y las habilidades Y aquí Desafortunadamente Alcanzar Un nivel De educación Y ciertas Capacidades Es O sea Se encuentra También segregado Y entonces Replica A menos Que hayan Esfuerzos A fin De Permitir Más Meritocracia Y Y poder Permitir Que Haya Un Un Incremento En el Ingriso Acorde Con El Educativo Que Alcanzan Las Personas El Cambio Tecnológico También Es un Factor Importante Y aquí Hay que Poner Atención En si El Cambio Tecnológico Va a ser Ahorrador De La Mena De Orga O No Y Si Es Ahorrador De El Empleo En Una Economía Como La Nuestra Obviamente Se va A Tener Que Ajustar El Crecimiento Demográfico Porque Van a Haber Sustanciales Niveles De Desempleo Y Entonces Ese Tipo De Cambio Tecnológico En vez De Crear Oportunidades Va A Diminuirlas Nosotros Tenemos Aquí Un Aspecto Que También Es Importante Que Es El Aspecto Del Tipe De Crecimiento Económico Que Tenemos Que Se Basa En Nuestros Recursos Naturales Es Una economía extractiva Y Precisamente Ese Tipo De De Crecimiento Económico Es Un En El Caso De La Minería Tiene Efectos Multiplicadores Sí Pero No Son Efectos Multiplicadores Que Sean Demasiado Extensivos El Caso De Las Bambas Es Un Caso Muy Importante Porque Estaba Recientemente En La Prensa Y Ahí Vemos Que Es Una Mina Una De Las Ocho Minas Más Grandes Del Mundo Que Genera Aproximadamente En Ventas 2500 Millones De 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 Y El Valor Neto De Producción De Un Año Digamos Que Es La mitad Y Si Se Dividimos Entre Las 8000 Personas Que Trabajan Ahí Resulta Que Hay Una Productividad De La Mina Que Es Aproximadamente 100.000 Dólares Por Año Y Eso Es Como Diez Veces La Productividad A Nación Indicada Por Per Cápita Que Corregida Por PPP Es Alredo De 9000 Dólares Obviamente Una economía Que Tiene Un Mayor Grado De Ligopolio Un Monopolio Hacer Una Economía Donde Los Precios Registrar Márgenes De Menciones Altos Y En Consecuencia Eso Lo Tienen Que Pagar Todos Los Consumidores Entonces La Incidencia O Si Tenemos Mercados Importantes Que Sano Ligopólicos Y No Quiero Poner Ejemplo La Industria Que Nos Estamos Mirando Los últimos Cuatro Años Es Una Industria Financiera De Ahorro De Largo Plazo Previsional Entonces Ahí Tenemos Un Ejemplo Claro De Cómo Los Márgenes De Ganancia Son Altos Y Entonces Eso Genera También Un Afecta El Pero Adquisitivo De Las Personas Y Finalmente Los Ciclos Económicos No Me Habla Mucho De Eso Si No Me Queda Ahí Las Razones Hay Gente Hay Analistas Que Creen Que Después De Todo No Está Mal Que Hay Desigualdad Porque Cuando Hay Desigualdad Entonces Hay Ingreso Que Es Concentrado En Los Grupos Afluentes Que Son Los Que Ahorran Y Y Y Ahorro Financia La Inversión Esa Hipótesis Ha Sido Refutada Con Evidencia Porque No Necesariamente Ese Oro Se Traduce En Inversión Productiva Fino Que Podría Ser Un Ahorro Que Se Traduce En Inversión Especulativa En Un Incremento En Valoración Excesiva De Los Activos Financieros De Incluso La Propiedad Previal Etc. Y Luego Hay Otros Que Creen Que La Desigualdad Es Mera Para Atribuir Un Valor Y Creen Que Un Incremento De La Desigualdad Crea Inesalidad Inesalidad Social Conflicto Inesalidad Política Respuestas Populistas Y En Certimbre Y Eso Genera Un Contexto Que No Es Propicio Para La Inversión Entonces Es Malo Y Un Economista Muy Importante Simón Kuznets Dijo Que Desde el Punto Vista Teórico Al principio Cuando Hay El Despegue Del Crecimiento Económico Se Deteriora La Desigualdad Se Leva Pero Cuando Una Economía Crece Entonces Dismigue La Desigualdad Y Digamos Que Esa Es Una Visión Un Poco Más Positiva Primero Va A Elevar La Desigualdad Pero Después Va Va Subir Entonces Ahora Vemos A La Data Y Las Siguientes Filminas Tienen Información Sobre La Data Aquí Vemos En Esta Filmina El Perú Un Aspecto Importante Notable Es La Disminución En La Tasa De Crescimento Demográfica Que Incluso Ahora Es 1% De Acuerdo Al Último Censo 2017 Y Es Importante Que Tomemos Conciencia Que La Población Está Creciendo De Una Tasa Bastante Más Lenta De Lo Que Se Proyectaba Hacia 5 Años Y Aún Más Lenta De Lo Que Se Proyectaba Hacia 10 Años El Crecimiento Económico Perúneo Ha sido Bastante Saludable En Particular En 6% Más O Menos Y Esto Incluye La Caída De Crecimiento De Con 2008 2009 Y También Que Hace Dos Años Me Parece El Crecimiento Fue 2.5 Pero Año Pasado Fue 4 Y Este Se Calcula Que Va Ser 4 Nuevamente Entonces La Pobreza Que Es Un Indicado Que También Reporta El INE Y Precisamente El Día De Ayer Se Publicado Cuál Ha sido Cuál Es El Resultado De Este De Esta Variable Para El 2018 Y Resulta Que Ha Disminuido Porque Había Aumentado El 2017 Y Pero Para Los Análisis Nuestro Hemos Visto Una Reducción Del 50% Eso Es Un Logro Y Eso Es Importante Y Tiene Que Ver En Parte Con Las Políticas Sociales Que Han Habido Y Con 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 El Crecimiento Económico Ahora Bien Yo En la Diva Te aplaudo Que El Instituto Nacional Estadística Informática Corrigió Su Serie De Gini Nosotros Nosotros Cuando Publicamos Este Trabajo Ya Nuestra Serie Está Desactualizada Porque El Ine Publicado Que Para El 2015 Por Ejemplo 2014 El Coeficiente De Gini Alrededor De 30 33% 35 Perdón 35 33 Ese Nivel De Gini De Coeficiente De Gini Corresponde A Una Economía Como Las Economías Módricas A Países Que Son Sumamente Iguales Y Nosotros Nos Reprendíamos Que Ese Dato Que Que Tuvieran Ese Dato Ese Gini Para Perú Y Entonces Afortunadamente Esto Ha sido Malificado Ahora Tenemos Una Nueva Serie De Gini Y Como Se puede Observar Gini Está En El 44% O sea Que Hay Aires De Igualdad No Hay un París Que Tenga Cero O sea Los Valores Más Bajos Son 30% Y Los Valores Más Altos Si Son Como 60% Y Por Encima De 60% Publicados Por El Banco Mundial Entonces Acá Tienen Dos Serios La Del INE Y La Del Banco Mundial Y Se Nota Que No Ha Habido Una Reducción Sustansiva Y Estamos A Al 40% Acá Brevemente El Histograma Es La Pobreza Y Se Nota Que Hay Una Reducción Al 20% Más O Menos La Línea Verde Es El Crecimiento Demográfico Y Luego Si Omitimos La Caída Del Crecimiento Del 2008 2009 Entonces Vemos Que Hubo Un Ascenso El Crecimiento Económico Se Ha Ha Caído Un Poco Pero En General Por Ser El Crecimiento Económico Superior Al Crecimiento Demográfico Un Incremento En El Pro Cápita Esa es Evocación Del Banco Mundial Cerca 2016 Y Observamos Que De acuerdo Del Banco Mundial Nosotros Somos La Rayita Roja Y Nuestro Gini Está En Aproximadamente 44 Podemos Observar Que Haití Tiene Gini Superior de 60 Brasil También Tiene O sea Haití Brasil Guatemala México Tienen Niveles De Desigualdad Superior A Nuestro Sin embargo La Desigualdad En México Ha Empezado A Desminuir Y También Brasil Y En Cambio Dinamarca Suecia Slovenia Eslovaquia Tienen Gini De acuerdo Al Banco Mundial Inferiores Al 30 Eso Es Excelente Entonces Esos Son Nuestros Estimados Los Las Dos Líneas Superiores Que Están En Gris Y En Orillo Son Los Gini Del Ingreso Y Del Consumo Respectivamente El Gini Del Ingreso Siempre Suele Ser Superior Al Gini Del Gasto Porque El Gini Del Ingreso Está Afectado Por Los Ingresos No Solamente El Trabajo Sino El Capital De Las Basiles Más Altos Y Mientras que El Gini Del Gasto Es Un Gasto De Consumo Entonces Así Como Que Se Estan Realizan Un Poco Más Los Consumos Los Gastos ¿No? Y También Debemos Observar Que Los Besiles Superiores Son Los Que Realmente Aborran Son Los Que Tienen Capacidad De Ahorro Mendoza Herol Es Un Trabajo De Nuestros Colegas En La Cato Y Ellos Hicieron Su Análisis En Un Libro Magnífico Pero El Libro Termina Creo Que Lo Publicaron No Acuerdo En ese Momento Pero Tiene La Bata Solamente Hasta Como 2012 2011 Y Ellos También Tienen Niveles De Gini Superiores A Los De Banco Mundial Y del IMEI Entonces En realidad Es El IMEI Que Proporciona La Data Banco Mundial Entonces Pueden Ver Como A Partido Del Ano 2001 Hay Una Coincidencia Entre La Información Del Banco Mundial Y IMEI Pero Entonces La Primera Conclusión De Este De Este Gráfico Y Si Están Interesadas Ustedes Pueden Ver Nuestros Cálculos Es Que Nosotros Anotamos Una Desigualdad Bastante Más Aguda Bastante Mayor Que La De Estos Organismos Institucionales O Instituciones Acá Hay Una Comparación Entre El Increíble Trabajo Pionero Que Realizaron Richard Webb Y Adolfo Figueroa Publicado En el año 75 Sobre Distribución Del Ingreso Yo me acuerdo Que En aquella época Para mi Provención Nosotros Teníamos Que Hacer Un Examen De Licenciatura De Acuerdo Una Balota Que Uno Tenía Que Sacar Y Yo Sacaba Una Balota Para Un Examen De Licenciatura Y Me El libro de Webb Figueroa Que Prácticamente Me Lo Memoricé Creo Yo Para Mi Examen De Licenciatura Aquí Y También Están Estos Estimados Al Principio Y Al Final De La Serie Y Lo Que Se Puedo Observar Es Que Hay Un Incremento En La Concentración De El 5% El superior Y El 1% Felipe Me Está Diciendo Que Me Apure Así Que Voy A Correr Un Poquito Después Voy a Hablar De Estas Curvas De Incidencia Que Son Esta Es Información Estadística Que Apoya Nuestra Tesis Que Ha Habido Un Incremento En La Proporción De Las Colas Tanto El Decir Más Bajo Y El Segundo Han Crecido Más Rápido Y Esto Es Gracias A Los Programas De Apoyo Alimentario En Particular Y Como se Ve Los Ventiles Superiores Y Esto Lo Tenemos Para Ingreso Y Para El Consumo Ya Estoy Casi Terminando Acá Lo Que Tenemos Es La Participación En Ingreso De Grupos Seleccionados Tengo El Decil Inferior Esa 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 Que Ni siquiera Llegan El 3.5% Del Ingreso Total Y Noten El 1% Superior Que Esa Línea Verde Que Muestra Valores Con El 30% No Superiores Al 35% En Los Estados Unidos Esto Sería Al 15% En El Reino Unido Sería Al 12% Pero Nosotros Somos Tres Veses Hay Tres Veses Más Concentración Nota Que Ahora Como Lo Explicar Germán Un Momento La Concentración De La Riqueza Es Aún Más Aguda Que La Concentración Del Ingreso Aunque La Concentración De La Riqueza Se Deriva De La Concentración Del Ingreso Entonces Imagínense Si Si esta Es La Concentración Del Ingreso Del 1% Superior Ya Me Pude Imaginar Los Números Que Salen Para Concentración De Riqueza Conclusiones Nuestros Estimados Nuestran Mayor Desigualdad Que Los Estimados Oficiales Y Son Consistentes Aunque Un Poquito Más Altos Que Nuestros Colegas Mendoza Y Coautores Y Llanar Castro Y Son tan altos Incluso Como Los De Germán Creo Que No Debí Haber Puesto Germán Aquí Porque Germán Tiene Desigualdad De Desigualdad Así Que No No Al Arco De De Esta Relación La Desigualdad No Está Diminuida Las Colas Han Le Relativamente Su Posición En Desmueve Las Clases Número Pero Yo Quisiera Decir Que Un Incremento De Digamos 9% De Una Persona Que Gana O Cun Ingreso Es El Ingreso De Pobres Es Aproximadamente 350 Al Mes De Acuerdo A La Información Del E-mail Para El 2018 Entonces Una Cosa Es Que Si Aumenta 10% Entonces Se Va A 350 A 385 Pero Si Uno Está En 12.000 Y Aumenta En 10% Entonces Se Va A 13.200 Entonces En Valores Absolutos Eso También Es Importante Y Muchas Veces Cuando Miramos Solamente Las Tasas Perdemos De Perspectiva Que Estamos Hablando De Dos Extremos Realmente Distintos Si Las Más Noticias Bueno Depende Si Los Analistas Creen Que Van A Estar Ahorrando Entonces Probablemente Vamos A Tener Más Recursos Que Se Van A Poder Invertir Porque Si Están Más Y El Patrón De Desigualdad En Perú Es Análogo Al De Un Grupo De Países Que Incluye Estos Que Están Ahí Enlistados Y Más Bien Distinto Al De Países Como Suiza Brasil México Etcétera Cual Nivel De Desigualdad De Acuerdo Algunos Autores Entre Javier Solimeno Que Es Un Economista Brillante Latinoamericano Pero Que Escribe So De Temas Internacionales Han Obtenido Eso sería todo Muchas gracias Bueno Quiero agradecer En primer lugar A Felipe Por la Organización Del Evento Quiero Agradecer A todos Ustedes En segundo Lugar Obviamente Rendir El Homenaje A Jürgen Desde Donde Nos Está Viendo Conocimos A Jürgen Yo voy a Decir Números Hace 45 Años Fue Profesor Del Curso De Economía 2 Economía General 2 Y yo creo Que Con un Contenido Que Deberíamos Replicar Ahora Una Mezcla De Economía Estándar Aquí Ya somos Cuatro De la Promoción De Economía Estándar Y Contenidos Heterodoxos Recuerdo Muy bien El curso Después De A pesar De Los Años Lo Estándar Los Libros Convencionales De Macroeconomía Lo No Estándar Era Obligatorio Leer Dos Y Era Obligatorio Leer El Libro De El Capital Monopolista De Barán Y Suicí Había También Un Trabajo Me Tocó Hacer Un Gran Esquema De Grupos De Poder Económico En El Perú Era Un Papelote De Dos Metros Se Acordará Yurden A la Distancia Y Era Entrelazar Directorios Y Yo Creo Que Esa Tradición De Hace 45 Años Todavía La Sigo Empresas Nacionales Internacionales Escribía A las Revistas Del Fortune Para Pedir Los Estados Financieros Y Hacía Pues Divergaciones De Adolescente Aparte De Las Tradicionales De Cualquier Adolescente Bueno Quiero Presentarles A Ustedes Los Resultados De Último Trabajo Que Hicimos Sobre Riqueza Y Desigualdad Obviamente El Concepto De Riqueza No Tiene Nada De Malo El Tema Que Si Mi Perspectiva Es Negativo En Realidad El Libro Debo Llamarse Riqueza Y Elevada Desigualdad Porque Obviamente La Elevada Desigualdad Tiene Efectos Negativos En Los Ámbitos Económicos Sociales Y Políticos Hay Diversos Trabajos En Las Tres Esferas Para Señalar Que La Elevada Desigualdad Corro El Crecimiento Económico Modifica La Propensión A Consumir Genera Burbujas Por el Lado Social Genera Corrupción Violencia Y Por el Lado Político Pues Nos Puede Llevar A Formas Peligrosas Como La Plutocracia Debo Señalar Que Esta Preocupación Por La Elevada Desigualdad Lamentablemente No Es Una Preocupación En El Perú Pero Cuando Revisamos La Información De Por ejemplo El Foro Económico Mundial Que Todos Los Años Elabora Un Mapa De Riesgos Del Mundo Hacia Diez Años Hacia Adelante Vamos A ver Que El Tema De La Elevada Desigualdad Si es Un Problema A Nivel Internacional Vemos Los Diamantes Vemos Los Rombos Los Diamantes Son Tendencias Los Rombos Son Los Riesgos Y Dentro De Ellos Hacia El Lado Inferior Derecho Ustedes Lo Van A Ver Está El Tema De La Elevada Y Eso Ven Los Empresarios Del Mundo Lamentablemente Los Del Perú No Ven Problema Alguno En El Asunto Y Lo Colocan Al Mismo Nivel Que Vemos En La Parte Superior Cambio Climático Degradación Del Ambiente Y Vemos Obviamente Y Están Perfectamente Ligados Con Incremento De La Polarización De Las Sociedades Con Incremento Profunda Hacia Adentro Inestabilidad Social Etc Esto Es Mientras En El Mundo Los Empresarios Se Preocupan De La Elevada Desigualdad En El Perú No Y Yo Creo Que Este Evento Sirve Para Llamar La Atención En El Tema Es Un Tema Importante Es Un Tema Peligroso Es Un Tema Que Conforme A La Evidencia Que Se Presenta Aquí Refleja Y Vamos A Comentarlo En Un Momento Que La Segundo Que Tengo Aquí Es A Propósito De Lo Que Se Comentó Previamente Un Mapa Que Está En El Libro De Riqueza Y Desigualdad Para Tratar De Armar El Rompecabezas El Tema De La Elevada Desigualdad Es Un Tema Multifactorial Multidimensional Y Lo Que Nosotros Pretendemos Hacer Es Anotar En La Línea De Los Economistas Clásicos Partir Desde La Distribución De La Riqueza Luego La Distribución Factorial O Funcional Del Ingreso Para De Ahí Llegar A Explicar Qué Pasa Con Nuestra Distribución Personal Qué Pasa Con Nuestros Ginis Qué Pasa Con Nuestra Pirámide De Distribución De Ingreso Etcétera Y Ese Fenómeno Está Explicado Por Elementos Estructurales Por Elementos De La Política Macroeconómica Hablamos Factores Hacia Arriba Sociales De Movilidad Social Factores Económicos Para La Movilidad Social Factores Familiares Y Personales Pero Partimos Desde Abajo En El Caso Del Perú Desde El Tema De Lo Étnico La Posesión De Los Activos Productivos De Ahí La Distribución Factorial Y De Ahí Los Factores Que Conducen Hacia La Personal Quiero Partir Entonces Señalando Algunos Datos Sobre La Distribución De La Riqueza Debo Señalar Que No Existen Datos Oficiales Sobre La Materia Lo Que Existe Es Información De Diferentes Agencias Y Bancos Privados De Inversión Aquí Estamos Colocando La Información Por Ejemplo De Credit Swiss Y La Comparamos Con La Información Para Otros Países Algunos Países Seleccionados El Promedio Es 0.73 2 La Ubicación Del Perú En El Año 2010 0.752 Decíamos Que Se Decía Que El Valor 1 Es El De Mayor Desigualdad Obviamente Los Indicadores De Desigualdad En La Riqueza Son Superiores A Los Y Lo Concentración De La Riqueza Lo Podemos Ver En Los O A Través De Los Fusiones Y Adquisiciones Empresariales Entre En Los Últimos 25 Años El Valor De Estas Operaciones Ha Sido De 90 Mil Millones De Dólares Estamos Hablando De Equivalentes Al 41 Por Ciento Del Producto Yo Insisto Hemos Sacado Artículos Académicos En Revistas Internacionales Sobre El Tema Que El Tema No Es Solo Su Efecto Sobre Los Precios Es Su Efecto Sobre La Distribución Factorial Del Ingreso Su Efecto Consiguiente Con La Distribución Personal Y Esto Afecta También Negativamente El Crecimiento Económico La Elevada Desigualdad A Través De Su Vehículo Moderno Que Es Las Fusiones Es Un Peligro Social Aquí Alguna Información Que Ha Pasado Con El Peso De Los Grupos Económicos En Perú Las series Son Cortas Lamentablemente Los Grupos Económicos Definidos En Este Caso Por La Información De Perú Top Indican Que Estos Tenían El 22.9% De La Producción Nacional Ahora Tienen En Menos De Diez Años Un Punto Más Esta Es La Participación De Los Grandes Billonarios Información De Forbes Respecto Del PBI Mundial Algo Esto Todos Los Años Publica Oxfam También Y Lo Que Vemos Es Que Los Super Ricos Del Mundo Van Incrementando Su Participación En El Producto Y Esta Es La Información Para América Latina La Información De América Latina Es Más Corta Y También Tiene Una Ligera Tendencia Creciente Es Creciente Con Fluctuaciones Y Quiero Anotar Los Datos Que Están En El Lado Superior Izquierdo En 2014 Los Billonarios Peruanos Tienen Activos Equivalentes Al 22.8% Del Ingreso De Los Más Pobres Del País Al 2017 Esos Mismos Billonarios Peruanos Tienen Activos No Tendrían Tienen Equivalentes Al 25.9% Del Ingreso De Los Más Pobres Del País Esto Es Los Más Ricos Los Billonarios Tienen Del 22 Al 25.9% Las 32 Familias Más Ricas Reportadas Por Boston Consulting Group Con Activos Mayores A 100 Millones De Dólares Productivos Concentrarían En Ese Año El 32.9% Del Ingreso De Los Más Pobres Del País Este Es Un Trabajo Que Hicimos En El Libro Hay Que A César Castillo A Fabio Leyva A Martín Astocondor Y A Los Asistentes Vicut Paola Y Fabiola Que Nos Ayudaron En Este Trabajo Y Lo Que Hicimos Es Un Intento De Valiar De Riqueza Con Base En Información Oficial Para Buena Suerte De Nosotros La Superintendencia De Banca Y Seguros Publica Información Sobre Concentración De Depósitos Y Lo Que Hicimos Fue Lo Publica Para Personas Naturales Y Personas Jurídicas Lo Que Hicimos Fue Calcular Los Ginis De Esa Distribución De Los Ahorros La Línea Continua Son Los Datos Observados La Línea Punteada Es La Tendencia Es decir Esta Información Parcial En Relación A La Riqueza Proporcionada Por Los Banqueros Privados Internacionales Y Empresas Consultoras Se Corrobora En El Caso De La Información De Posición De Activos Financieros La Tendencia Hacia La Concentración De Los Depósitos De Todas Las Modalidades En El Sistema Bancario Personas Naturales Es Una Tendencia Creciente De Ahí Pasamos Decíamos Primero Riqueza Segundo Factorial Y Luego Personal Y Lo Que Vemos Es No Le Gusta A Muchos Historiadores Jóvenes Analizar Cuál Ha Sido La Trayetoria De La Participación Salarial En El Producto Lo que Tenemos Como Línea Continua Son Los Datos Observados Lo que Tenemos Como Línea Punteada Son La Tendencia Mediante El Método De Hodrick Prescott Que Es Un Promedio Equivalente A Un Promedio Móvil Tamaño 10 Y Lo Que Observamos Es Lo Que Ya Somos Mayorcitos Que Hemos Sido Alumnos De Jürgen Hace 45 Años Es Que En Los Años 60 La Obviamente Que La Actual Obviamente De los 90 Para aquí Ha habido Una Mejora De la Participación Pero Nada Que Ver Respecto De los Estándares Observados En Los Años 60 Y De ahí Lo que Vemos Es Las Caídas Obviamente Explicadas Por Las Grandes Crises Que Comentará Bruno Más Adelante Una Gran Caída En Los Años 90 Una Recuperación Posterior Más Ligera Los Años 60 Reflejando Este Fenómeno Internacional De la Edad De Oro Del Capitalismo Yo Creo Que A pesar De Todas Las Diferencias Distancias El Perú También Gozó Esa Edad De Oro Del Capitalismo Entre Los Años 50 Hasta Antes De Los 80 En El Perú La Ruptura Fue Anterior Pero Fue Parte De Este Fenómeno Internacional Latinoamericano Que Ahora Muchos Quieren Negar Yo debo Anotar En otros Estudios Hemos Hecho Trabajos Y se Han Hecho Trabajos Sobre Qué Pasó Con El Crecimiento Económico De La Economía Mundial Y Es Obvio Que La Fase De Oro Del Capitalismo Tiene Aún En Perú Mejores Tazas De Crecimiento Que La Fase Neoliberal Y Ese Es Un Tema Para Discutir Un Tema Internacional Un Tema Nacional Que Es Interesante Nadie Niega Que Ha Habido Avances Pero Respecto A Las Grandes Variables Como Crecimiento Ese Crecimiento Fue Superior Al De Ahora Esto Es Lo Formación Lima Metropolitana Si Quisiéramos Devolver El Poder De Compra De Los Salarios Mínimos A Los Niveles De Los Años 60 Lo Tendríamos Que Multiplicar Por Dos Y Medio Nuestro Salario Mínimo No Debería Ser 930 Soles Sino Debería Ser 2000 Soles Y Fracción Y Si Quisiéramos Devolver El Poder De Compra De Los Años 70 Deberíamos Multiplicarlo Por Tres Entonces Esta Discusión Sobre Que El Salario Mínimo Que Hay Que El 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 Problema Es Que La Información De Cuentas Nacionales Es Base 2007 Y Eso Obligaría A un Esfuerzo De Compatibilizar Las Series Y Tenemos Lo Obvio Ya Se Comentó Aquí Previamente Los Grandes Sectores Con Grandes Márgenes De Ganancia Los Sectores Extractivos Las Finanzas La Gran Diferencia De Entre Tazas Interés Activas Y Pasivas Promedio Y Un Sector Que No Miramos Mucho Que Es El Sector Eléctrico Entonces Yo Me Divierto Digo Me Pongo Triste Al contrario Cuando Veo Que El Sector Eléctrico Pues Se Enoja Por Las Políticas De Regulación Porque Hace Unos Meses Atrás El Regulador Pretendió Que Se Redujeran Las Tarifas No Se En Que Quedó Pero Estamos Hablando Que Ahora Bueno Con Información Al 2016 Es El Sector De Mayor Rentabilidad De La Economía Peruana Y Habría Que Ver Qué Significa Eso En Términos De Tarifas Habría Que Ver Qué Significa Eso En Términos De La Distribución Factorial Y Qué Significa Eso En Términos De La Distribución Personal Esta Esta La Rentabilidad De Las Sobreventas De Las Empresas De La Bolsa De Valores De Lima Comparada Con El Fortune 500 Y Observamos Distancias De Tres Cuatro Veses Entre Unas Y Otras Que Las Teorías En Relación A Costo De Capital No Pueden Explicar Ni Los Niveles De Riesgo Los Márgenes De Rentabilidad De Las Empresas peruanas Están Claramente Por Encima De Los Estándares Y Por Encima De Los Criterios De Medición Basados En Riesgo Esto Es Lo Que Ha Pasado Con Las Ganancias Una Tendencia Creciente A Partir De Los Años 2012 La Tendencia Es Ligeramente Decreciente Porque Como Se Comentó También Todo Depende De La Estructura Productiva Y Si Los Márgenes Y Los Precios Internacionales De La Minería Cayeron Pues Obviamente Eso Me Genera Un Efecto Negativo Sobre El Excedente De Explotación Aquí Estamos Comparando Un Poco La Participación De Los Salarios Respecto Del PBI Respecto De América Latina Respecto De Estados Unidos Dirán Todos Estamos Parecidos No Es Que Hay Que Leerlo Cada Quien En Su Eje El Perú Hay Que Leerlo En El Eje Izquierdo Con Niveles Entre 25 Y 41 Por Ciento Ese es El Rango Y En Cambio A Las Economías Desarrolladas De América Latina Hay Que Leerlas En El Eje Derecho Entre 30 Y 60 Esto Es La Participación De Los Salarios En Las Economías Más Desarrolladas Y Respecto Del Promedio De América Latina Son Superiores Claramente A Los Estándares Latino Americanos Cuando Escucho Que Hay Que Hay Que Flexibilizar Los Despidos Yo Simplemente Recuerdo Que Y Esto Me Lo Dijo Un Experto Laboral Que En Perú Por Ejemplo Para Despedir A Cualquier Peruano Como Nosotros Existen 56 Modalidades Establecidas Por Ley Entonces Cuando Me Dices Que Hay Mucha Rigidez Pues Perdón Contrato Un Buen Abogado Y Utiliza Una De Aquí Una Información Que No Gusto Algún Medio Es Dividir La Información Oficial Por Estratos Cuál Es El PDI Per Cápita Peruano Y Dividirlo En Términos De Qué Pasa Con El 10% Más Pobre Y El 10% Más Rico El 10% Más Pobre Tiene Ingresos Anuales Entre 965 Y 2000 Dólares Dependiendo De Si es Dólares Corrientes Constantes O De Paridad De Poder Adquisitivo Y El 10% Más Rico Entre 20.000 Y 40.000 Dólares Dependiendo Del Indicador En El 10% Más Pobre Por Ahí Tengo Estamos Equivalentes Al Nivel De Chad Zimbabue Y Otros Países Africanos Obviamente El 10% Más Rico De La Población Está A niveles De Portugal Está A niveles De República Checa También Está En una De las Mediciones A niveles Del Promedio De Gran Bretaña Tenemos Un País Fraccionado Dividido Que Es Obvio Sí Aquí Presento La Información Que Ha Mostrado María Amparo Y Bruno Sobre Distribución Personal Y La Nuestra Que Es El Escenario Dos Que Es Distribuir Ese 50% Del Ingreso Nacional No Explicado No Lo Comentó María Amparo Pero Cuando Extrapolamos La Encuesta Nacional De Hogares A Nivel Nacional Resulta Que Determinamos Un Ingreso Nacional Que Es La Mita De Lo Que Se Reporta En Las Cuentas Nacionales Aproximadamente Esto varía año con año Pero es el número alrededor de eso Entonces lo que hay que hacer es un esfuerzo de reasignar ese 50% entre los más pobres y los más ricos Lo que hicimos en este caso fue un ejercicio de simulación de Monte Carlo Varios escenarios Dijimos 5% para los más pobres en uno de los escenarios 95% para los más ricos 95% para los más ricos esto se itera ya no me acuerdo si dos mil veces y lo que resulta es que prácticamente el Gini de la distribución personal se mantiene en la misma dirección de los resultados que se mostraron anteriormente La desigualdad está entre el 0.60 y el 0.70 La distribución de la desigualdad está entre el 0.70 y el 0.80 cuando hablamos de riqueza Y quiero terminar simplemente señalando de que hay que redistribuir ingresos Hay que reducir la elevada desigualdad Y yo creo que simplemente voy a anotar una serie de ideas Que lo primero está en un artículo que está integrando Ya el libro está integrado que está trabajando Felipe Es que yo no puedo hacer redistribución del ingreso a la fuerza Esa es la primera idea Lo primero que hay que hacer es crear un nuevo consenso económico social Donde los trabajadores importen Donde no solo sean los empresarios Y me lleva esto a una reminiscencia relativa a lo que era el modelo de oro del capitalismo A la fase del oro Donde había una suerte de balance entre capital y trabajo Hay que pensar acciones de coordinación internacional Hemos retrocedido en esto Hay que pensar en que el actor principal de la redistribución del ingreso es el Estado Debo anotar que la presión tributaria OCDE del Perú es Información del año 2016, 16.1% El promedio de América Latina es 22.5% Si tomáramos información del 2017 Ya no es 16.1% Sino 15.3% Estamos hablando de una brecha de 6% del producto en mayor recaudación que hay que obtener Estamos hablando de 14.000 millones de dólares Obviamente la lista no voy a entrar a las cosas que habría que hacer en términos tributarios Lo podría hacer porque esto ya lo venimos trabajando desde un tiempo atrás Y como se ha dicho, el tema de la desigualdad elevada No solo se enfrenta por cosas tributarias Sino se enfrenta al día, día con día con una serie de elementos Hay que ver y analizar con cuidado el tema de las asociaciones públicas privadas Hay que analizar, fortalecer a Indecopi Realmente hay muchísimo por hacer Hay que introducir competencia al sistema financiero A través de COFIDE, a través del Banco de la Nación Para promover que esos spreads de la banca comercial se reduzcan Hay que evaluar qué pasa con el cambio tecnológico La información que tenemos hacia adelante De los estudios sobre los efectos de la inteligencia artificial Robotización, nuevas plataformas tecnológicas Nos llevan lamentablemente a decir que este problema de la elevada desigualdad En lugar de mantenerse, se va a acrecentar Si es que seguimos con los brazos cruzados Muchísimas gracias Yo también quiero comenzar agradeciendo a Felipe por la idea Y a Germán por haberme invitado Y por supuesto agradeciendo a Jürgen que nos está viendo Lo que les voy a presentar es una perspectiva de la desigualdad en el largo plazo En efectivamente durante la era republicana Nos hemos arreglado para construir una proxy del Gini Que parece bastante sensata en el sentido que corresponde muy bien Con las distintas épocas históricas del Perú Y examinar esta serie nos ayuda un poco para entender las distintas fuerzas Que pueden haber determinado la evolución de la desigualdad Un primer punto que hay que comprender Y que antes estaba claro No hay que confundir la desigualdad con la pobreza Que son dos hechos diferentes Lo que he dicho se aplica solamente a la desigualdad Y vamos a empezar con el resultado Lo que tienen ahí es lo que le ha ocurrido al coeficiente de Gini De esta proxy en los últimos 200 años ¿Ya? Examinando esta serie pueden concluir por lo menos Pueden extraer tres cosas O tres conclusiones básicas que se mantienen En primer lugar De que el Gini en la época actual Está alcanzando un récord histórico ¿Ya? Es probablemente el valor más alto Que se ha alcanzado en los últimos 200 años ¿Ya? Es mayor que el Gini en la época colonial Mayor que el Gini en la era del guano Y mayor que el Gini en cualquier época histórica En realidad el valor histórico Se alcanzó al final del gobierno de Fujimori Y luego ha descendido un poco Pero el descenso ha sido un consulado entre menor La segunda conclusión o evento a explicar Es que efectivamente en la era colonial La desigualdad era más baja que la era actual Luego la gran desigualdad que se observa en el Perú No es un fenómeno colonial O sea, no hay que decir Es un fenómeno que se comienza a gestar durante la república La tendencia actual en realidad se comienza a gestar durante la república aristocrática Ya se tiende a cancelar un poco durante la sustitución de importaciones Y con la última fase de desarrollo se han vuelto a recuperar las otras tendencias Una consecuencia de la desigualdad Otra cosa que notamos en el gráfico Es que el movimiento de la desigualdad es complejo Las grandes caídas coinciden básicamente con las grandes crisis O las grandes catástrofes económicas Con excepción Como ven, hay una caída durante la independencia Una caída durante la guerra con Chile Y otra caída en el final del siglo XX Ya en el siglo XIX coinciden con las catástrofes Las que no coinciden es esta caída que ocurre durante la época de sustitución de importaciones Esa se debe a otras causas ¿Cuáles pueden ser las causas que expliquen esta serie? Y esos movimientos aparentemente contradictorios En nuestra opinión, para entender esta serie hay que componerla en sus partes componentes Hay que entender la evolución de la distribución factorial del ingreso Y también los determinantes de la distribución de los salarios Cada uno tiene distintos determinantes Y hace afectados diferentes por el proceso Bien, comenzamos con la primera En esta serie tienen Vamos a pasar rápidamente esto Que es una serie Esto es la participación de los ingresos laborales en la renta ¿Ya? ¿Cómo ven? ¿Ya? La participación de los ingresos no laborales Esto incluye utilidades Y cualquier renta de la tierra Con excepción de la renta de las casas La renta de las casas la hemos puesto en Junto con los ingresos laborales Porque es básicamente alquilín imputado Como ven, ya esta serie Los ingresos laborales tienden a aumentar su participación en el ingreso ¿Ya? Como estos ingresos no laborales Tienden a ser concentrados en el decir superior Esta tendencia de los ingresos no laborales Tiende a hacer subir el Gini Y es lo que explica Y es lo que básicamente explicaría Ya de por sí una tendencia en el ingreso Esto es difícil de entender a la gente Pero lo que Las sociedades agrarias no tienen Ya coeficientes de desigualdad elevados ¿Ya? No lo tienen porque la participación de las rentas agrarias En el PBI ¿Ya? Es reducida No pasa de 10 o 20% Las sociedades que pueden generar Gini Elevados Son las donde no existe Una participación fuerte De las autoridades Y son las sociedades modernas y capitalistas ¿Ya? Si ustedes observan Cualquier trabajo De haciendas coloniales En la E... O incluso de la minería En las finales de la época colonial Van a ver que la renta de esas haciendas Nunca pasa de 10% Y si ustedes observan La participación de las utilidades De una empresa minera actual Eso puede ser tranquilamente 70 o 80% del PBI ¿Ya? O sea La diferencia se refleja En una fuerte tendencia A la distribución del ingreso Si observamos La participación de las utilidades De una empresa moderna Como Google O Apple Van a ver que la tendencia Se mantiene O sea En realidad La participación del capital O sea De los trabajadores En el ingreso Tiende a disminuir En el tiempo Ese es el primer factor ¿Ya? Por un conjunto de causas Que no tiene sentido discutir Por eso Un componente vital Para entender La dinámica de la desigualdad Es entender Cómo se mueve La distribución funcional Del ingreso Datos que recién Han sido Publicados Por el INE Porque antes Durante la época De extremismo neoliberal Se ocultaron Para que la gente No los computara Pero eso El gran problema Si eso solamente Fuera El principal factor No tendríamos Mucho problema En entender La desigualdad El gran problema También es Que en el Que en el Perú También La desigualdad De los salarios Es elevada ¿Ya? Y la desigualdad Y la desigualdad De los salarios Es elevada Básicamente Por el dualismo Estructural ¿Ya? Es elevada Porque Las productividades De los distintos Sectores económicos Y las productividades De los distintos Ingresos Es elevada ¿Ya? Este Por la configuración Del país Acá Como no tenemos Datos muy precisos De salarios Ya hemos tomado Como proxy Para La Distribución De los salarios Varias evidencias Fragmentarias Que tenemos Una De ellas Es una encuesta Que se hizo De las remuneraciones En 1860 Y Los datos Recientes Del enado Y un conjunto De evidencias Que no les puedo Explicar Grasadamente Pero cuando Juntan Todas estas evidencias Tienen La curva Que Que está ahí Que nos da La distribución De probabilidad En el tiempo Esto es una curva En tres dimensiones ¿Ya? Y Básicamente Lo importante En esta curva Que lo que revela La curva Es que la distribución De La productividad Del Perú Y por lo tanto De los salarios Es bimodal ¿Ya? Tienes Una moda La moda superior Que De bajos ingresos Donde está concentrada El sector tradicional De la economía Y tienes Una moda ¿Ya? De altos ingresos Que De ingresos superiores Eso va a generar Tender a generar Un gine elevado Fíjense Que contra Lo que se cree Ya La El dualismo Estructural Tampoco es colonial Tampoco es del siglo XIX El dualismo Estructural Viene De Es relativamente Reciente Ustedes lo pueden Percibir ahí Y fíjense Cómo está la moda Acá Y cómo en la moda Acá Más o menos Comienza a gestarse Hacia 1930 ¿Ya? Es decir En la era De la república Aristocrática Este dualismo Estructural Va a tender A elevar El gini Acá Tienen Las curvas De distribución Del ingreso ¿Ya? Y acá Tienen Las curvas De distribución Del ingreso En el siglo XX ¿Ya? Esto Esto Tiende A aumentar El gine De los salarios ¿Ya? Y tiende A provocar esto Como ven Ya Si ustedes Ven Antes La La homogeneidad De Partimos De una economía Donde era Que era relativamente Homogénea En la época Colonial Donde no existían Grandes Desequilibrios Regionales Donde el ingreso En las regiones Del Perú Era relativamente Similares ¿Ya? Esta homogeneidad Se rompe Con la independencia Cuando comienzan A crecer De forma desigual Las distintas regiones Del país Y este Crecimiento Desigual De las regiones Ya Es el que genera Crecimiento Desigual En los salarios En el corto Y mediano Plazo Conforme se van Igualando Esto va Generando Desigualdad El periodo De mayor Desigualdad Es Precisamente El de la Guerra con Chile Que se inicia Durante la República Aristocrática Como ustedes Pueden ver ahí ¿Ya? Y la desigualdad Continúa Subiendo Casi Ininterrumpidamente Hasta 1930 1940 ¿Ya? Y a partir De 1940 Vuelve a descender Durante la época De oro Del capitalismo ¿Ya? Y últimamente Agüentón ¿Ya? O sea Estos desiglibros Regionales Te afectan ¿Ya? El genio del trabajo Cuando combinan Estos desiglibros Regionales ¿Ya? Con los Este Con las tendencias De la distribución Funcional del ingreso Tienen el resultado Complicado Que tiene Hacer Este método Nos permite También sacar El genio Por regiones ¿Ya? O sea Hay region Acá tienen Algunos datos ¿Ya? Lo que tienen ahí Es el genio Por Si vivimos en Perú En tres regiones Norte, centro y sur ¿Ya? Van a ver Estos son proxys Que nos indicarían Cómo se mueve La desigualdad Les dejo Para que vean El PowerPoint Porque en realidad No tengo mucho tiempo ¿Ya? Este Acá tienen La contribución De cada región Allí mire los salarios Como ven En resumen Es La región Que genera Que aporta Decisivamente A la desigualdad Es la Región central Donde está localizada Lima Y donde están Localizadas las minas ¿Ya? Mientras que El sur Tiende a disminuir La desigualdad Por ser la región De menor ingreso Per capital Mientras que El norte Tiende a Aportar O disminuir La desigualdad Dependiendo De la estrategia De la estrategia Cuando el norte Y Lima Aumentan La desigualdad Es decir Lo que ocurrió Durante la república Aristocrática Entonces Que se produce Este brutal aumento En el Gini Que vimos En 1930 Esto sugiere Que para Para combatir La desigualdad No basta Exactamente Con una perspectiva De corto plazo ¿Ya? Ya Esto son Hay que preguntarse O hay que Diseñar Políticas Públicas Que nos permitan Cancelar Estas dos tendencias Que son Tendencias De largo plazo En primer lugar Ya Poco probable Que la desigualdad Disminuya Si seguimos Con una estrategia De crecimiento Basada En sectores Donde la participación Del capital Es 80% Ya Es Cosa de Que se sigue insistiendo O sea Para La única forma De disminuir La desigualdad Es tener sectores Que sean Intensivos En mano De obra Definiendo La intensidad De mano De obra Como la participación Que tiene la mano De obra En el sector O sea Con una estrategia Extractivista Tipo Basada En la minería Estamos con sectores De 80% Con eso Es imposible Vamos a seguir Aumentando La participación De las utilidades En la distribución Del ingreso El segundo impacto Es Que también Hay que preocuparse De la dinámica De la Desigualdad Salarial Y La desigualdad Salarial Es Básicamente Una consecuencia De las desigualdades Regionales Y ahí viene El problema Porque esto es más difícil De cancelarse Porque las desigualdades Regionales Son muchísimo Más complicadas De entender Esto es Básicamente Nuestra opinión Una consecuencia De la forma Como la tecnología De la revolución Industrial Interactúa Con la Característica De la geografía Peruana Esta interacción Entre la tecnología De la revolución Industrial No es La máquina De vapor No son las máquinas Industriales La tecnología De la revolución Industrial Que nos afecta Es la tecnología De transporte Y la tecnología De comunicaciones Que ingresa A los mercados Y la tecnología De transporte De la revolución Industrial Perjudica O perjudicaba A la región Perjudica A las regiones De la sierra Y beneficia A las regiones De la costa Y esto es Lo que produce El dualismo No le Entonces Las políticas Necesarias Para cancelar Esto Serían Tienen que ver Mucho con La forma Como conceptualizamos La infraestructura En el país Eso te permite Sin esas políticas Va a ser Bastante difícil Controlar La desigualdad Regional Eso es todo Gracias Muchas gracias Colegas Jürgen debe estar Contento De ver Que sus tres pupilos Han florecido De esta manera Tan fecunda Intelectualmente Abrimos Una fase De preguntas Comentarios Breves Por favor Si ustedes Si ustedes quieren Acá ahí Acá adelante Por favor Tal 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 Vamos en fila Primero a ella Por favor Ahí está Te puede decir ¿Te puede decir tu nombre Dana Si se escucha Dana Una tasa Tasa natural De desigualdad? Entonces por ejemplo Podríamos tener una economía Que sea perfectamente saludable Y que 50% de la economía Es agricultura Y 50% de la economía Es desarrollo Es software Si es que existiría Esa posibilidad De una tasa Que sea normal Y saludable En una economía Y la segunda Es Cómo podríamos reconciliar Las ideas de crecimiento económico Con reducción de desigualdad Porque por ejemplo Si hablamos de desigualdad Hay dos formas de hacerlo La primera forma Es coger a la gente Que está arriba Y les bajamos el ingreso Y la otra forma Es cogemos a la gente Que está abajo Y la volvemos menos pobre Pero Hay ciertas formas De manejar eso Que son más fáciles Que otras Y que tienen ciertas implicancias Y al final La idea No es simplemente Tener una economía Completamente igual Pero en que todo el mundo No sea pobre Entonces ¿Cómo ustedes Responderían a eso? Muchas gracias Adelante por favor Según Sí, sí Adelante Bueno En primer lugar Felicitaciones Porque La Universidad del Pacífico Está llenando Un vacío Académico En el país Es Primera vez Que yo Escucho Un planteamiento Tan serio Sobre la desigualdad En el Perú El segundo El segundo punto Que quisiera señalar Es el siguiente Sería conveniente Hacer estudios Sobre la desigualdad A nivel departamental Porque resulta Que ahí hay un tema Que lo graficaría En dos palabras Apurima Resulta que Apurima Entre el 2002 Y el 2017 En términos De PBI Per cápita Ha pasado Del último lugar Al lugar Número 7 Entre los 24 Departamentos Pero cuando Uno analiza La pobreza El índice De desarrollo Humano Resulta que Apurima Ha pasado Del puesto 24 Al puesto 23 Es decir Que significa Que el crecimiento De Apurima Sea requete Concentrado Y esto me lleva También A señalar Lo siguiente Sería bueno Ver La evolución De la desigualdad Durante el boom Minero Así como Como Bruno Ha señalado Que la desigualdad Se intensifica Con En la era del Guano A mí me da la impresión Que la desigualdad En el Perú También se ha Intensificado En el boom Minero Que ha transcurrido Del 2002 Hasta Hace poco Muchas gracias Buenos días Soy Gustavo Obvio En primer lugar Lo felicito Por el riguroso Trabajo presentado Agradezco la invitación Y luego quería hacer Algunas atingencias Como han dicho Esto es muy importante Sin embargo Estoy seguro Que no hay acá Ningún congresista Y ni siquiera Ningún asesor O sea mejor dicho Hay un divorcio Entre la universidad Y el gobierno Que es realmente Asqueroso En este país Luego La doctora Cruzaco Nos introduce Al mundo del PBI Yini Pero Cuando ocurre En el 1932 Crea el concepto Él advierte Del mal uso Del PBI O sea lo dice Claramente Así no No es explícito Está implícito Perdón No es implícito Está explícito Luego Estiles lo refuerza Cuando hace el trabajo Estiles como Marte Hacen Entonces Claro Si vemos la desigualdad En producto En función De variables Simplemente económicas Me parece Que estamos olvidando El punto de desarrollo Y el punto de desarrollo No es No totalmente Con Jimmy Podría ser Que estudian Mil veces Más que yo Pero si yo Tengo educación Para mis hijos Tengo salud Tengo un buen transporte Y condiciones de vida Seguramente Que no habría Habido sendero Seguramente Que no continuaría El BRAE ¿No? Entonces Creo que hay que Tener eso En consideración Luego También habló La doctora Sobre Los motivos De la desigualdad Me parece Que había algo Muy importante Que puede parecer Una verdad Y pero grullo Pero es la corrupción O sea Un motivo importante Es la corrupción Y en primer lugar Yo colocaría La educación Porque hay un desbalance Total O sea La desigualdad No solamente es monetaria Yo enseño en San Marcos He enseñado en ISAN He enseñado He enseñado en 15 universidades En el Perú Y el desbalance Es brutal Realmente ¿No? Eso entre un chico Que sale del colegio Con tres idiomas Y alguien que a la justa Se habla mal castellano Por muy brillante Que sea Es muy difícil Remontar eso Ahora La corrupción También se refleja En los puestos de trabajo Yo tengo alumnos Brillantes De pre y post grado Que no consiguen Trabajo O consiguen Estar debajo De gente Que simplemente Tiene contactos políticos Entonces Eso es un factor Terrible de desigualdad Que si los Sumamos al trabajo Que hizo esta universidad Hace no sé Seis, siete años ¿No? Sobre la percepción De factores Como el apellido ¿No? No es lo mismo Un Quispo Que un del Castillo Pérez Etcétera ¿No? Igualmente Cuando a veces Vemos En el periódico Que dicen De buenas universidades No se refieren A San Marcos A Ludi No Están diciendo Que era un alumno Que vivía en San En San Isidro O vivía en Miraflores ¿No? Que tenía un apellido bonito De preferencia compuesto Que tenga carros Si se puede Que tenga un buen Círculo social ¿No? Y que no sea pues Cholo Se pide mamán Y etcétera Entonces Eso es lo que refiere Ahora el Gini El Gini Las Naciones Unidas Han hablado claramente Que un porcentaje De más de 40% Es proclive Para los movimientos sociales Con un Gini Del 5, 6, 7% ¿Qué puede decir El Perú Respecto a las revoluciones? Es decir Estamos creando Caldos de cultivo Para la subversión Y luego La subversión La disfrazamos Con el nombre De terrorismo Y la hacemos Odiosa para todos Cuando no La subversión Es un movimiento Natural de los pueblos Cuando se revelan Por si acaso No se me puede Dilar el terrorista Pues soy general De ejército Ya Si pues Luego Felicito acá Al doctor Alarcón Alarco Perdón Muy bueno Claro Yo vengo años Hablando de la evolución Del DROVAC Es una evolución Asquerosa Pero Ahí está Pues si claro Me verán los importadores La minería Es otro caso He terminado Un tercer doctorado En ciencias ambientales No dejan pasar Mi tesis Porque mi tesis Es una tesis Sobre el impacto De la minería No sé si la voy a regalar De repente la publican Bueno Ya está Todavía Ahora si los causo Si los causo Me voy Ya no No, no La idea era Tener intervenciones breves Para que Bueno Pero lo he escuchado Muy atentamente Entonces por favor Escúchenme Ya Luego El doctor Bruno Seminario Nos habla De la desigualdad Etcétera Muy bien Pero yo realmente Tengo dudas Después lo voy a buscar Porque a mí me parece Que hay un No un error Sino un horror ¿No? Cuando decimos De un Gini De 0.55 Durante la colonia A mí me parece Que sería uno O sea Sería un caso Único de uno Pero voy a ver Qué variables Habrá tenido Pues bueno Está muy ocupado Para haberlas presentado Pero 0.55 Gini En la colonia Es todo Ya lo dejo Muchas gracias Muy amable Una pequeña ronda De respuesta Por favor ¿No? María Amparo ¿Seguimos el mismo orden? ¿Sí? Sí, gracias Dana Muy buena tu pregunta Excelente pregunta La pregunta de Dana Es si es que hay Una tasa natural De desigualdad Bueno Si existe Que sea pues 25 ¿No? O sea Es indudable Que Solamente un régimen Totalitario Socialista Etcétera Etcétera Te va a generar Un Gini Coeficiente De 0 ¿Verdad? Entonces Y eso es imposible ¿No? Pero a mí me parece Que a pesar De las críticas Al coeficiente De Gini Y yo Ahora que le responda Voy a Para su sorpresa Se va a sorprender Que Para su sorpresa Se va a sorprender Para su sorpresa Va a ver que Coincido con algunas cosas Que usted ha dicho Pienso que Por las razones Expuestas anteriormente Por Germán Y por Bruno Aquí necesitamos Un nuevo consenso Ni el consenso De Washington Ni el consenso De Beijing Ni el consenso De Ginebra Si no tendría que ser El consenso Del Perú ¿No? Un consenso Sobre Qué hacer Dado que Nosotros En la lotería Tuvimos Recursos naturales De O sea Tenemos una Minerales Muchos minerales Etcétera ¿No? Para una Para una economía extractiva Pero Como en algunos otros casos El caso de Noruega Por ejemplo Viene a colación Que hay una administración De la renta De la riqueza En beneficio De la población Y A fin de Incrementar La protección social Y cubrir los riesgos Las contingencias De corto De mediano Y largo plazo De la población Y eso incluye Inversiones Intencionales En la democratización El acceso A excelente educación A A A A A A la mejora De las capacidades En función De cuáles Deben ser Las nuevas actividades En las que Vamos a tener Una Mayor productividad Y una competitividad Que no necesariamente Y esa es Mi opinión Tiene que ser Añadir Añadir Repitiendo Como disco rayado Complejidad A las exportaciones Porque ¿Dónde se va a ver Que el Perú Va a estar Produciendo electrónicos Y cosas por el estilo ¿No? O ascensores Para edificios De De 100 pisos O sea Nosotros ¿Cuál es la complejidad Que tiene una fruta? Que tiene una chirimoya Que tiene un mango Pero por ejemplo Creo que hay Y después lo podemos comentar Hay oportunidades De inversión De infraestructura Que puede Atraer El 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 público De De Fuera A fin que Compren Productos peruanos Productos y servicios peruanos ¿No? O sea que Pienso que tu pregunta Era muy Tu comentario Era muy bueno Sobre Esta situación De equilibrio Y por supuesto Que Si El objetivo Debería ser Reducir Ese nivel De desigualdad ¿No? Ahora ¿En qué coincido yo Con 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 la opinión Manifestada Por el último Comentario? Obviamente Y también Soy O sea He leído Los trabajos De Marta Sen De Stigley Stigley Es uno de mis favoritos Y de otros autores Similares Y no solamente Se define la pobreza De una perspectiva monetaria La pobreza es Falta de capacidades Es No tener representación No tener voz No tener libertades No tener derechos humanos No No ser Y desarrollarte Como la persona Que tú quieres ser Una persona A la que se le niega La capacidad De ser La persona que quiere ser Es una persona Que no es libre Entonces Sí Pero ya entramos A una conversación Que es un poco más Filosófica Pero Importantísima Entonces Yo no soy De aquellos analistas Que definen La pobreza En términos De porcentaje De bienes De necesidades Básicas Insatisfechas Porcentaje De la población Por debajo De una línea De pobreza Porcentaje De la población No Yo tengo una visión Mucho más integral De lo que es la pobreza Y soy muy exigente Sobre qué es ser pobre Y ser no pobre Y sí creo Que los derechos políticos Son fundamentales Entonces Con relación A Purimac Usted Está dando En el clavo O sea He ahí El típico Ejemplo Donde El per cápita No dice nada Donde Se debió Y en realidad Había el canon Y supuestamente El canon Iba a ser transformativo Etcétera Etcétera Yo no soy especialista Así que yo No debo opinar Pero Me da la impresión Que Lo que ha sucedido En A Purimac Y Usted dijo Desde el año 2202 O sea Que son 17 años Eso es un poco Lo que Bruno dice Proyectando los 200 años Que ha venido sucediendo ¿No? O sea No vemos Una sustantiva Mejora De lo que es La calidad de vida Y las oportunidades De la población Con estos modelos De crecimiento Que Que son No solamente Que son excluyentes Y Y a mí me parece Que nosotros Como sociedad civil Hemos Y somos Como bien Pacientes Porque Por ejemplo Germán Tiene una batería De propuestas ¿No? Una reforma tributaria Para empezar Una reforma laboral Etcétera Etcétera Y Y Y Cada vez Que Bueno Lo voy a dejar ahí Mejor Gracias Gracias Germán Por favor Yo Digo Voy a atender las preguntas La primera Es sobre la tasa natural De desigualdad Yo creo que eso No existe Al igual que no existe La tasa natural De desempleo Que nos han vendido Los nuevos Macroeconomistas clásicos En realidad Neoclásicos En realidad Heredamos Y construimos Día a día La desigualdad Esto es Tiene componentes Históricos Comentados Por Bruno Y tiene componentes Que los construimos Día a día En los años 80 Si uno revisa Cambridge Journal of Economics Journal de Economía Poskeynesiana Va a encontrar Una discusión Bellísima Que respondería A tu tema ¿Qué tan natural Es la tasa natural De desempleo? Lo que decían Los neoclásicos Neoliberales Es que si existe Y es un número Concreto Y en el Banco Central Siguen trabajando Con eso Lo que decían Los poskeynesianos Es que eso no existe Se cambia Día con día Con nuestras políticas Y la heredamos Del pasado La segunda pregunta También No sé si eres Alumna de Economía ¿Eres estudiante De Economía? ¿Sí? Es esta Gran vicio Absurdo Entre No por tu pregunta Tu pregunta Está muy bien Formulada Entre equidad Y eficiencia Esa es otra Gran mentira Que nos venden Los economistas Neoclásicos En realidad Los poskeynesianos Te diríamos Que podemos Hallar un Mejor set Y lo vimos En la historia Y lo ha mostrado También Bruno Donde teníamos Crecimiento Y teníamos Una estructura De distribución Del ingreso Más equitativa Más igualitaria Una cosa No se enfrenta Con la otra Y simplemente La revisión De las tasas De crecimiento Que comentábamos Entre la fase De oro Del capitalismo Y la fase Neoliberal A nivel internacional Son el mejor Reflejo De eso Con una mejor Distribución Del ingreso La economía Crecía más Y puedes hacer Trabajo empírico Para tu trabajo De investigación Vinculando Por ejemplo Inversión privada Con impuestos Lo que nos dicen Muchos profesores Colegas de aquí Es que hay una Relación inversa Si pretendemos Y está desde Laffer En los 80 Y más atrás Si pretendemos Subir impuestos Se reduce La inversión privada Mentira Analiza La información Estadística Corto Mediano Trimestral Anual 30 años 40 años 50 años Y la relación Es una relación Positiva Y cuando Y esto lo podemos Reflejar En el manejo De la política Macroeconómica En los Estados Unidos ¿No? Donde están Los ofertistas Y ahora Trump Que reducen impuestos Y que creen Que la economía Norteamericana Va a crecer más Sí Va a crecer más En el muy corto plazo Pero lo que vamos a tener Como resultado final Es un hueco gigante En las finanzas públicas Hay trabajos Hay uno En el American Economic Review Perdón El American Economic Review De hace dos años Que compara Lo que es el desempeño Macroeconómico De demócratas Y republicanos Republicanos Disminuyendo impuestos Y lo que ha ocurrido Es que Los republicanos Que hablan Del equilibrio fiscal Han desequilibrado Más las finanzas públicas Que los demócratas Y los demócratas Han logrado Mayores tasas De crecimiento Esto es Hay que abandonar Ese dilema De equidad Y eficiencia Y eso que te enseñan En la macroeconomía De la tasa natural De desempleo La tasa natural De desigualdad No existe Esa la heredamos Y la construimos Día con día Tiene toda razón Otoniel Cuando habla De la minería Lo comentó también Bruno Lo comentó María Amparo Simplemente anotar Esos ocho mil empleos Que se dicen En las bambas No es un número cierto Esos son Bueno Es un número Hablando de empleos Directos Indirectos Los empleos Directos Son dos mil Quinientos Estamos hablando Que el multiplicador Es alrededor De dos punto cinco Para llegar A los ocho mil Trabajadores La inversión Era cinco mil Millones de dólares Entre dos mil Quinientos La creación La creación De un empleo De la gran minería Es dos millones Y medio De dólares En una empresa Industrial Como Alicorp Son ciento cincuenta mil Dólares Por cada trabajador Ocupado Esto es Este patrón De mayor desigualdad Se explica Por nuestra estructura Productiva Cuando hablamos De estas inversiones Son inversiones Que generan Muy poco empleo Que generan Arrastre Pero muy poco Arrastre Inventó Mis amigos Del IPE Un multiplicador Del diez Eso es totalmente Falso Y equivocado El multiplicador De la inversión Es alrededor Entre dos Dos y tres Un cuarto comentario Es que Yo sí insisto Las políticas sociales Son útiles Son útiles Para reducir La pobreza extrema Esto se está presentando En un documento En el libro Que coordina Felipe Pero no son útiles Para enfrentar La elevada desigualdad Y un último comentario Es que No puede haber Igualdad de oportunidades A mi juicio Un poco el gobierno Y las últimas décadas Decimos Bueno Vamos a mejorar Política focalizada Programas sociales Pero yo insisto En que no puede haber Igualdad de oportunidades Con elevada desigualdad Esto es La igualdad de oportunidades Se logra Enfrentando La elevada desigualdad No podemos Dejar de mirarla Muchas gracias Germán Bruno por favor Sí Yo Quiero comenzar Comentando Las atingencias Calcular el indicador De antes No sea el producto O sea el producto nacional Bruto O sea Eso eliminaría El impacto De la mina Sustancialmente Porque como la mina Es extranjera No aparecería Como producto nacional Bruto Otro es Calcular La El PI De las provincias Y distritos De Apurímac Donde también Sería fácil Detectarla El gran problema En realidad Ahorita tenemos Una técnica Que nos permite Aproximar El PBI De las provincias Y distritos Con lo que Podríamos Intentar Aproximar La desigualdad A nivel De departamentos Regiones O grandes Un poco Los datos Que mostramos Acá De norte Centro Y sur Se hacen Con esa técnica Que son Asumiendo Que los salarios Son aproximadamente Distribuidos De acuerdo A los ingresos Per cápita De cada región Se pueden aproximar Las desigualdades Porque uno De los problemas Para estudiar La desigualdad Que es muy poco Tato Necesitaríamos Datos Sumamente Preciosos De salarios A nivel Regional Cosa que no Tenemos Aunque en otros Países Hay Otra pregunta Creo que Les ha sorprendido Aprender Que la desigualdad Colonial Era menor Que la republicana Y eso no es Un problema De datos Es un dato Cierto O sea La Era La razón Era porque La participación De El excedente En el PBI Era muchísimo Menor En la economía Colonial Al ser una economía Agraria Ninguna hacienda Tiene 70% De excedente De explotación Con cualquier Revisión De los trabajos Que hacen Hacienda Da cuenta De que En la hacienda Hay 10% De participación En el PBI Máximo 15% Esa es la hacienda Moderna Una mina O un banco Tiene 80% De utilidad O sea Como esa renta No es Distribuida Uniforme Eso Disminuye El Gini En una sociedad Colonial Y el segundo Factor Es que Efectivamente Los PBI Regionales En la época De la colonia Eran bastante Más equilibrados Que en la época De la república El diferencial De ingresos Entre Apurímac Y Lima Era muchísimo Menor En la época Colonial Que ahora Ahora Básicamente Casi Duplican El ingreso En la época Colonial No salía De uno tercio Como consecuencia No es que Sorprenderse El ingreso En la época En la colonia Era menor Que en la época La desigualdad Es en realidad Una consecuencia Del capitalismo La columna No tiene nada Que ver Con La desigualdad Bueno Este Ah Como les digo Es importante Estudiar Este tema A estudiar Atentamente Lo que está Ocurriendo A nivel Regional Porque Efectivamente Los datos Van a demostrar Que muchas De estas inversiones Especialmente Las extractivas Tienden A concentrar El ingreso De los departamentos Que aparentemente Su ingreso Per cápice Estuvo subiendo Esto es un poco Un efecto Que Jürgen Inventó Es el efecto Bosquimán Que se refiere A Boswana Que según El Banco Mundial Era uno De los países Más exitosos De África ¿Por qué? Porque Bosquimán Boswana Produce diamantes Las minas Aportan El 80% Del PIB África Y la población De Boswana Esta que se muere Antes Entonces Las minas Tienen a producir El efecto Bosquimán ¿No? Vean Donde Tienes Una empresa multinacional Que produce El 90% Del PIB Y La población Viviendo Son unas características Que bien detalla Muchas gracias Una ronda más Por favor Buenos días a todos Mi nombre es Gino Hidalgo Soy de la selva Orgullosamente Tarapotino Y bueno pues He escuchado Los tres grandes profesores Y en verdad Lo que me importa más Es una pregunta Que tengo Referencia A la Amazonía Porque yo vengo De la selva Las preguntas serían ¿Qué medidas Debemos tomar O aplicar Para reducir La desigualdad En la Amazonía A sabiendas De que Tenemos los mismos Recursos Pero las ciudades No son Iguales Somos distintas Yo por trabajo Viajo Entre Iquitos Pucalpa Y mi ciudad Tarapoto Y vengo De una familia Que hace empresa Y Directa o indirectamente Aportamos A la economía De mi ciudad Y de estas tres ciudades Por eso justamente Al hablar Que somos Distintos Distintas Porque mucha gente Dice La selva De la selva O sea Tarapoto es igual Que Iquitos Y Pucalpa Es igual que Tarapoto Y estamos equivocados Somos distintos Desde la materia Desde el punto de vista De educación Desde el punto de vista De la actividad económica Y etcétera Por eso justamente Yo le pregunto A cada uno De los tres O me puede responder Uno solo Que medidas O que O que O que cosas Debemos aplicar O medidas Debemos aplicar Para reducir La desigualdad En la Amazonía Gracias 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 También Por acá Por favor Gracias ¿Me escuchan? Sí Gracias Mi nombre es Javier Luna Soy profesor Acá De la Universidad Pacífico De Moral Profesional Y también Ex alumno De Jurgene Y quería preguntar Un poco Porque con ustedes Señalan Que el objetivo Debería ser Reducir El Gini Y claro Obviamente Que el gran debate Debería ser Qué medidas Debiéramos tomar Y pienso De que no se ha mencionado Un poco Esa preocupación Que entiendo Que es parte También De la De la mentalidad Del objetivo De la universidad De formar gente Con mentalidad empresarial De desarrollar Empresas De desarrollar Industrias Que muchas veces Es lo que explica Esta Esta generación De desigualdad En el sentido De que hay gente Que gracias A su propio esfuerzo Gracias a su iniciativa Gracias a su creatividad Consigue ganar Más que el resto Consigue acumular Más riqueza Que el resto Entonces Cómo Concentrarnos En eso En cambiar Esa mentalidad A veces Rentista Que tiene mucho De la fuerza laboral Del país Del Perú Que lo que quiere Lo que pretende Es aferrarse A un puesto Y vivir De él Toda la vida Indistintamente Si es productivo O no Indistintamente Si la empresa Produce o no Y una de las cosas Que me gustaría Comentar con respecto A lo que tú decías Germán De la Flexibilidad laboral O sea En ese sentido No soy un experto Pero Lo que estábamos viendo En una de las instituciones A las que estamos En estos momentos Dándoles un programa Un diplomado Una institución pública Que uno de los principales Problemas que ellos tienen Es justamente La rigidez laboral Con su personal Donde mantienen A mucha gente Que ya está Con la estabilidad laboral Y que son Los menos productivos ¿No? Y tienen a la gente Por otro lado Bajo otro régimen Laboral A los que Tienen pues Con la espada De Damocles En la cabeza Donde les exigen Mucho más Y rinden Mucho más Y tienen pues Muchísimo menos Beneficios laborales ¿No? Entonces Para mí ha sido Una Un 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 Reconocimiento Un descubrimiento Que probablemente El peor empleador Del Perú En estos momentos Es el mismo Estado O sea Porque Tienen inclusive El problema De la restitución Y de la Recuperación Económica En fin Esa es una Una discusión Larga ¿No? Pero Si me preocuparía Eso Y la La segunda parte De mi pregunta Es Si bien Ustedes mencionan De que Los cambios Tecnológicos Probablemente Van a reducir Las oportunidades Laborales Pero lo que Si es cierto Es De que en los Últimos años Los cambios Tecnológicos Han creado Unas oportunidades Increíbles ¿No? Inclusive Podríamos decir Que con respecto A como nosotros Trabajamos en los Años 70 Cuando estábamos En la universidad Hoy día Tenemos unas Herramientas Tecnológicas Que ni la Podíamos Soñar ¿No? Ya no No haría falta Entrar en mucho Detalle con respecto A qué cosa es eso Ok Muy bien Gracias Muchas gracias Soy Pedro Alcántara Valivia Médico que Actualmente trabajo En lo que es Prevención y salud Pública Siempre ha sido Un interés Desde que conocí El tema De desigualdad De trabajarlo en salud Hay un Un tema De desigualdad Que cuando El año 2011 Vino un amigo Peruano Que trabajaba en OMS Washington Para capacitar En lo que es Desigualdades En salud Con gradiente social Empezamos a trabajar Eso Estando yo a cargo De lo que era Planificación En salud De todo el seguro social Desde el año 2011 Al 2015 Hicimos cosas Muy interesantes Pero cuando Terminó la gestión Del año 2015 Todo desapareció Ese es uno De los grandes Inconvenientes Donde dimos Como 60 cuadros Todo un trabajo De más de un año Y se quedó ahí Y quiero tomar Esto en relación A lo que El señor Germán Alarco señaló Que todos Hacemos desigualdad O vamos creando Desigualdad Y la inversa Sería Cómo vamos No creando desigualdad Y disminuyendo La desigualdad Entonces Cuando se Vino Este doctor De Washington Peruano A crear La metodología Y ahora también Tenemos Gini Pero no es la única Forma No es acaso Una Una sugerencia Que daría Para interrogante Y discusión En todo caso Crear Formas Muy sencillas De poder Identificar desigualdades Porque mucha gente De repente Quiere Ni siquiera sabe Qué cosas A qué se refieren Cuando dice desigualdad En general Pero si alguien Crea una forma sencilla Donde ejemplo En todos los colegios Colegios No universidades Colegios Talleres sencillísimos Donde A ver Vamos a ver Si existe desigualdad En este caso O en este tema Y lo hacen sencillamente Y lo hacen sencillamente Ya después Los que hacen Maestría De autorado Se encargan De otra cosa Pero en forma sencilla Identificando Segunda parte Qué hacemos Para disminuir Esta desigualdad La propuesta Entonces Hay formas O se han creado Dos formas No las conozco De crear Formas sencillas De identificar Desigualdades En el mundo cotidiano Ya que Todos los días Fomentamos O creamos Sin querer Desigualdad Entonces Identifiquémosla En forma sencilla Para que podamos Entonces Trabajar Muy bien Gracias Ahí por favor Ahí atrás Y después Jaime Yose Mi nombre es César Oresto Inclusiva Soy matemático De profesión Y enseño aquí Finanzas modernas Tengo 30 años De experiencia En Wall Street Y he llegado aquí Mi tarea Es difundir Lo que he aprendido Para la nueva juventud Pero tengo dos preguntas La primera Es en relación A las bambas Usted El señor Alarcón Habló de que Los trabajos Eran 2.500 Y no 7.000 A eso se refiere Que son los trabajos Que están en la mina Y la concentradora O sea Los obreros Gracias Y lo segundo es La desigualdad Está creciendo En todo el mundo No hay un solo país En el que no esté creciendo La cuestión es ¿Qué clase social Puede revertir eso? Porque Se ha hablado Bastante de El capitalismo Pero esto no es Un producto Del capitalismo Y La pregunta Fundamental es La desigualdad No está conectada Al hecho de que Ahora estamos En una guerra comercial A nivel internacional Con Trump Por ejemplo Provocando la guerra Y si hay una conexión Entre la desigualdad Y que se pueda producir Una tercera guerra mundial Cuando le pregunté Esto a mis alumnos Que eran 19 Quien se levantaron La mano Diciendo que Ellos si van a vivir Una guerra mundial Y solamente 4 Dijeron que En realidad Se abstuvieron Yo creo que La solución Tiene que Encontrarse Con un cambio total No con reformas Stiglitz Es un reformista ¿No? Koeman Es un fanático De los demócratas Pero esa Esa es mi pregunta Fundamental ¿Qué clase social Puede hacer el cambio? Gracias Gracias Jaime Yosef Por favor Ahí a la esquina Ana Con esta cerramos Bueno Muchas gracias Por el El evento Y por las Ponencias No puedo hacer Otra cosa Estando acá Aprender Pero pensar ¿Qué tiene que ver Con Jürgen? Disculpen Este Bruno Al final Si aludió Yo he trabajado Con Bruno Como Con Bruno Pero con Jürgen Como 20 años En la escuela De líderes De Lima Norte La cuenca Etcétera Y ahí es donde Jürgen Nos enseñó A pensar Un poco Fuera de la caja ¿No? Viniendo De la universidad Del pacífico Hablaba De autocentramiento De priorizar La producción Desde adentro Hacia adentro Y eso Nos Y el rol De las ciudades Para articular Los territorios Para mí Esos temas Siguen siendo Centrales Este Y me gustaría Ver Si el panel Tiene tiempo O interés ¿Qué relación Tiene con Esas Miradas Para salir De los indicadores Que nos van Afectando Y ¿Cómo nosotros Podemos Articular El trabajo En los territorios Recordando Esas ideas Matrices De De Jürgen Que para mí De nuevo Siguen Siendo tan Vigentes Y tan Olvidados La La Reconcentración De nuestro País Y puedo Decir Nuestro País Soy Migrante Del norte Pero Vine En 66 Entonces Algo He aprendido Salvo Hablar Bien En castellano Entonces Yo quisiera Aprovechar Si Jürgen Todavía Está Mirando Este Este Evento Cuántos Cigarros Cuánto Café Habrá Consumido Este Realmente Me parece Muy Vital Lo que Él nos Ha Enseñado Y Más He podido Seguir A Germán En otros Eventos Sé que Hay Un Nexo Pero Creo que El nexo Lo tenemos Que hacer Más Concreto En Nuestro Análisis Y Sobre Todo En Las Respuestas De Nuevo Les Agradezco La Posibilidad De Aprender Gracias Bruno Por favor Puedes Comenzar Ahora Esta Ronda Te ¿Por qué ¿Por qué Aumentaron Los Descubrimidos Regionales Ya Haciéndose La Pregunta Y Una De Las Respuestas Es Que Efectivamente En la Era Colonial El Perú Era Más Integrado Que Ahora En Términos De La Tecnología De Transporte Que Teníamos Disponible Enormemente En Realidad Antes Casi Todos Los Pueblos De La Sierra Y La Costa Tenían No Tenían Ninguna Desventaja Con Respecto De La Sierra Porque Todos Estaban Unidos Por Las Antiguas Vías De Comunicación Que No Que Era Muy Fácil Hacerlas Porque Eran Vías De Animales Ya Como No Tenían Desventajas Comparativas Este Efectivamente Que El No Es Sorprendente Que El Desarrollo Regional Haya Sido Uniforme Que Es Lo Que Ocurrió Es Que En El Siglo XIX Vienen Las Tecnologías De Transporte De La Revolución Industrial Que Básicamente Son Transporte Aéreo Y Carreteras Esas Carreteras Generan Desventajas Comparativas Desventajas Naturales Que El Estado Pudo Cancelarlas Pero También Cambia Su Óptica Ya En Nugar De Diseña Carreteras Y Ferrocarriles Desde Una Óptica Extractivista No Desde Una Óptica De Generar Un Mercado Interno Casi Todas Las Obras De Comunicación Que Hemos Hecho Tantas Están Diseñadas Para Sacar Materias Primas Hacia Acercar Esas Materias Primas Hacia Al Mar Y Esas Obras Tienen Esas Obras De Comunicación Tienen Un Impacto Regional Muy Limitado Ya Las Obras Que Necesitaríamos Para Generar La Integración De Los Polos De Desarrollo De La Sierra Son No Deberían Ser Concebidas De Norte A Sur Es Es decir Para Unir Los Puntos De Aglomeración De La Sierra Es decir En Concreto Que Carreteras Necesitamos Necesitamos Unir Conectar Cajamarca Que Es un Departamento Desconectado Conectar Cajamarca Con El Centro Del País Y Ahorir Y Eso Con El Sur Hasta Es Hacer Una Gran Carretera Que Comiencen En La Autónica Y Terminen La Frontera Con Ayamuro Eso Actuaría Esa Carretera Produciría En Unos 10 O 15 Años Una Fuerte Disminución De Los Desilibridos Regionales Y A La Larga Una Disminución En La Desigualdad Esa Carretera Nunca Ha sido Priorizada Nunca Ha sido Porque Se Le Considera Demasiado Caro Y Porque Se Enfatizan Las Carreteras Extractivistas El Ferrocarril Que Están Planeando Es Un Ferrocarril Extractivista No Es Un Ferrocarril Para Lograr Conectividad De Pueblos Agrarios Eso Es Una La Óptica De La Inversión Pública En Realidad Hay Que Cambiar Y Eso Es Lo Difícil O sea Casi Y Para Poder En Realidad Disminuir La Desigualdad Las Bases Estructurales De La Desigualdad En El Largo Plazo Es Un Proceso Gradual O sea Y Pasa Como te Digo Por Fijarse En El Desarrollo Local El Desarrollo Regional Y La Forma Como Disminuirlas En El Tiempo Hay Un Segundo Punto Que Necesitamos Crear Nuevos Instrumentos Para Poder Analizar La Parte De Desarrollo Regional O sea Normalmente Nuestras Estadísticas Son Demasiado Concentradas Centralizadas Basadas En Resultados Promedios Las Evidencias Que Tenemos Es Que Los Promedios Nacionales Representan Muy Poco El Perú Es Muy Diferente En Térmenos Estructurales Por Ejemplo El Ingreso Promedio Del Perú Casi El 95% De Los Distritos Tienen Ingreso Por Debajo Del Promedio O sea No es Una Variable Que No sirve De Nada Están Tan Sesgados Por Lima Que En Realidad Tenemos Dos Países Metidos Acá Y El Gran Problema De La Desigualdad Es La Brecha Que Existe Entre El Sector Moderno Que Es Básicamente Lima Y Algunos Departamentos Del Sur Algunos Ni Siquiera Departamentos Sino Algunos Distritos Del Sur Y El Resto Del País Y En Buena Cuenta El Resto Del País Tiene Un Ingreso Per Cápita Muy Semejante Al De Cualquier País Africano Mientras Que Este Sector Moderno Tiene Un Ingreso Per Cápita Muy Similar Al De Un País Avanzado Un País Muy Diverso Estructuralmente Un Tercer Cambio Metodológico Es Que Hay Que Abandonar Esta Teoría Media Tonta Que Introdujo De Soto De Concebir El Dualismo Estructural Como Un Problema Tributario El Dualismo Estructural No Es Un Problema Tributario Es Un Problema Generado Por La Forma Como Ha Crecido El Perú Y Es De Ser Un Problema Generado Por El Dualismo Por La Forma Como Se Interactúa El Crecimiento Natural De La Economía Peruana Con La Revolución Industrial Y Lo Que Podemos Llamar La Dicotomía Formal Informal En Realidad Es Una Consecuencia De La Forma De La Forma Se Interactó La Demografía Con La Crisis De 1920 Si Ustedes Revisan Los datos De la Productividad Van a Ver Que Por Ejemplo La Productividad En Sector Servicios Comienza Recién A Descender En La Décala 70 Y Los 80 Y No Tiene Nada Que Ver Con La Tributación O con El Estado Si no Tiene Que Ver Con El Hecho De Que Llegó Llegó Llegando Gente A Lima Mientras El Nivel De Actividad Del Sector Moderno Se Redujo Y Por Tanto Se Redujo La Productividad Por La Forma Como Se Calcula La Productividad En Sector Servicios Esta Concepción De La Productividad Del Dualismo Como Un Problema Tributario Es Una Cosa Que Hay que Superar Si Efectivamente Quieren Desarrollar Gracias Germán Por favor Yo quería Anotar Cinco Puntos El Primero Es Que Si Somos Herederos De Jürgen Obviamente Jürgen Tiene Una Obra Profunda Y Extensa Y Efectivamente Aludes A Un Tema Relativo A A Esta Visión De Aprendamos A Vivir Con Lo Nuestro Que Sería Motivo De Un Foro Completo Donde Hay Elementos A Favor Y En Contra Yo Manifiesto Una Ligera Diferencia Respecto De Mi Maestro Jürgen Sobre Este Tema Pero La Preocupación Por La Desigualdad Si es Un Tema Que Nos Introdujo En Las Mentes Desde Pues Años Atrás El Segundo Comentario Que Quería Hacer Era Sobre La Amazonía Obviamente Es Un Tema Complejo Simplemente Anotar Que Es Interesante Que De Acuerdo Al Henao El El Hombre Más Rico Del País Está En Tarapoto Está Perdón En San Martín En Picota Y También Está En Moyobamba Digo Ojalá Esto Fuera Cierto Digo Lamentablemente Esas Estadísticas Oficiales Sirven Para Muy Poco El Hombre Más Rico Tiene Un Ingreso De 350 Mil Dólares Al Año El Verdadero Hombre Más Rico Tiene Un Ingreso Mil Veces Superior Prensa Y La Estadística Oficial No Lo Refleja Pero Yo Lo Que Diría Es Que Hay Que Caracterizar La Estructura Productiva De Tu Región Que Es El Primer Elemento Para Explicar La Distribución Obviamente Tenemos Actividades Extractivas De Poco Es Una Buena Receta Ni Ambiental Es Un Tema Muy Controversial Y Tampoco Distributivo Por El Ingreso Pero Si Hay Una Beta De Esfuerzos Asociativos De La Pequeña Exportación Del Café Del Cacao Del Paiche Donde Hay Mucha Posibilidad De Acción Y Donde Efectivamente La Combinación Técnica Social De Esa Estructura Productiva Permitiría Contribuir Una Distribución Del Que Por Ahí Tienen El Camino En Términos De Crecimiento Y Una Fórmula De Crecimiento Y De Igualdad Mejor Que Por Las Otras Rutas Un Segundo Comentario Que Quería Hacer Era El Tema De Las Nuevas Tecnologías Yo No Soy Tan Optimista He Escrito Sobre Esto Hay Varios Artículos Publicados En Gestión Y Demás Me Voy Al Extremo De Lo Negativo Un Estudio De Universidad De Oxford Con Citibank 2016 Para El 2030 35 Esto Es 20 Años Hacia Adelante El Promedio Del Estudio Este En Términos De Empleo Desplazado Por Automatización Robotización Inteligencia Artificial Es 57% Del Empleo Se Van A Crear Nuevos Empleos Si Asociados A Las Nuevas Tecnologías Pero El Balance Me He Ido A La Versión Más Negativa Es Que Se Va A Perder El 50% Del Empleo ¿Sí? Ese Es El Panorama Hacia Adelante Y Hay Otros Estudios Que Lo Reducen A De 50 A 40 Hasta 15 Pero El balance Siempre Es Negativo Y En Ese sentido Hay Que Tener Esta Visión De De La Economía Por Los Tres lados, las nuevas tecnologías nos crean nuevos productos muy hermosos pero hay que ver qué pasa por el lado, ese es el lado de la oferta qué pasa por el lado de la demanda y qué pasa con la estructura de distribución del ingreso, que es lo que hace que camine el crecimiento de la economía las tres al mismo tiempo y por ahí la cosa no se ve tan bien, lamentablemente tercer comentario yo sí soy muy crítico, te pediría que veas los trabajos sobre flexibilidad laboral los estudios, por ejemplo hay un documento reciente de Javier Mujica sobre esas 56 formas para despedir rigidez laboral no existe en el Perú si uno ve la estadística oficial del 100% de los trabajadores solo el 35% tienen empleo permanente el 65% estamos hablando de la población empleada está bajo regímenes temporales donde sencillamente no hay que despedirte sino simplemente cese de operación muchas modalidades cuarta comentario es que yo propongo reactivar el tema de los impuestos a las herencias yo creo que la idea es y hay que remontarse a la gran discusión de impuestos a las herencias en los Estados Unidos de qué se trata el impuesto a las herencias es un impuesto a favor de la meritocracia es decir cada quien debe crear su propia riqueza pero no la debe trasladar de generación en generación cada quien la tiene que crear y simplemente recordar la información estadística si uno ve las tasas de impuestos sobre la riqueza están publicadas en el libro de Piketty en los años 60 la tasa era del 70% sobre un valor de 2 o 3 millones de dólares obviamente había la opción de las fundaciones y demás pero hasta antes de Trump el impuesto a la riqueza en los Estados Unidos generaba un ingreso para el fisco norteamericano de alrededor de 30 mil millones de dólares anuales entonces es un tema interesante es un tema que hay que señalar sobre la pregunta sobre la clase social para el cambio digo nos haces una pregunta compleja pregunta difícil yo creo que el neoliberalismo está destruyendo al capitalismo esta carrera loca de reducir la participación de los salarios en el mundo lo único que hace es reducir el tamaño de los mercados en el mundo y si uno ve la información internacional lo que va a ver es que aún los tratados de libre comercio si generan más comercio pero hay una tasa decreciente hay un rendimiento marginal decreciente en los acuerdos comerciales porque esto se asocia con una tendencia global del neoliberalismo a reducir la cuota de los salarios que se suma a los elementos tecnológicos y que está reduciendo el tamaño de los mercados mundiales y las gentes dentro del mismo capitalismo se dan cuenta de esto y simplemente quiero mencionar a uno a Porter y Kramer Michael Porter el experto en la competitividad en 2011 2012 sacó un artículo sobre creación de valor compartido si no vamos hacia una economía más igualitaria el capitalismo va a fenecer y así fue y así lo planteó el gurú de la competitividad internacional gracias gracias Germán María Amparo por favor gracias permítanme tomar tres minutos de su tiempo en esta mi intervención final y voy a procurar englobar estas cuatro cinco me parece que son preguntas o comentarios que me han parecido importantes el de la amazonía hay que hacer el de liderazgo empresarial y cómo continuar fomentando líderes empresarios el problema del cambio tecnológico el muy interesante la opinión de nuestro médico sobre ejemplos prácticos para visualizar la desigualdad y el tema de las bambas y finalmente el tema de el trabajo regional etcétera y y no voy a hablar de números que si los considero muy importantes y a eso nos dedicamos aquí y y y de de teorías si no yo quisiera tener una aproximación un poco más conceptual a lo que es la problemática de la desigualdad y al respecto lo que yo quisiera decir es que para aquellos que que han viajado en un avión en un jet hay no la clase la primera clase la clase business y luego economía no y yo usualmente viajo en clase económica creo que no les voy a contar la historia de mi vida pero eso es lo que yo uso y y yo acepto que que hay primera y business y yo sé que los reciben con un champán o con una mimosa que tiene un poquito de jugo de naranja y yo miro y digo que rico y bueno ya me voy a mi clase económica y este soy feliz cuando me dan una segunda copa de vino con la cena eh he ahí un ejemplo de lo que clases económicas y desigualdad eh existen y y que eso depende de el ingreso que uno tiene para poder eh financiar sea primera clase business o economía ¿no? eh pero así no deben funcionar las sociedades sociedades donde digamos desde mi punto de vista debería existir un un aseguramiento una garantía que para determinados servicios básicos y estos son dos puntos educación salud y nutrición debería haber un mínimo que debería ser garantizado y y con excelencia entonces hay aquí entonces un problema que puede ser financiero o económico porque es necesario tener los recursos a fin de poder asegurar que existe este piso de protección social que no es una idea nueva tampoco a mí lo que yo rescato tanto de toda la familia de Naciones Unidas es que dan un marco normativo que es muy útil y si bien son organizaciones que después se entrepelotean para implementar programas el discurso normativo que tienen es de calidad porque tienen la oportunidad de congregar a mentes que de todos los países del mundo que concurren para poder digamos unificar una visión y la OIT ya hace varios años ha visto la necesidad de tener esa perspectiva de protección social para una población entonces como dije antes se requiere de un lado de estos recursos y no y tomé nota del del dato que nos proporcionó Germán sobre cómo era como 16.2 que lo ha bajado a 15.1 y que en promedio es como 20 depende cómo se pero en otros países puede llegar la presión tributaria a ser del orden del 40% o 45% pero no tenemos que entrar necesariamente a esa conversación de cómo generar esos recursos todavía pero sabemos que ahí hay una brecha de recursos que de alguna manera uno tiene que poner la mano ahí pero la otra que es tan importante y por eso es que tenemos dos manos dos ojos y hay mucha simetría incluso como una persona humana la otra parte es las las ideas y la cultura ¿no? y a mí me da la impresión que nosotros necesitamos empezar a modelar a a la gente pequeña a los niños a los jóvenes el respeto que debe tener una persona por otra persona y eso empieza desde en la casa desde en las relaciones en la calle desde cuando uno se abre el ascensor y es que uno no entra primero personas tienen que salir y después uno entra o por ejemplo que uno no puede ir en una vereda de a cuatro conversando cuatro personas todo el rato porque resulta que por ahí se va y se viene entonces uno tiene que hacer el esfuerzo para para que la otra persona venga en sentido contrario o que uno no se puede parar con el perrito dos a conversar porque van a interrumpir el tránsito que uno tiene que seguir las reglas de tráfico o sea estamos hablando en realidad de reglas de convivencia elementales entonces a mí me da la impresión que muchas veces queremos traer expertos y queremos que alguien nos diga qué cosas es lo que tenemos que hacer con relación a aspectos fundamentales de la sociedad cuando uno tiene que empezar con comportamientos básicos y reglas básicas entonces yo creo que este esfuerzo de introspección implica un esfuerzo porque es muy difícil cambiar tradiciones y cambiar una tendencia el cambio cultural es una de las cosas más difíciles incluso a nivel de una empresa o sea cuando uno tiene una empresa de 200 personas que ha venido haciendo prácticas de determinada manera y hay un nuevo liderazgo ese cambio cultural va a tomar tiempo y estamos hablando de 200 personas entonces este yo saludo por ejemplo la introducción del enfoque de género a pesar que tuvieron un horroroso problema con un libro etcétera pero esas son formas que uno progresivamente comienza a tomar conciencia para que haya el respeto y alguien mencionó esta palabra que nadie la quiere mencionar creo que fue usted corrupción o sea los niveles de corrupción son inaceptables entonces comenzar a decir aquí hay corrupción aquí hay esto eso es eso va a afectar la tolerancia que nosotros tengamos para mayor desigualdad si uno no tolera esa desigualdad en el trato por ejemplo condescendiente en el trato que sea sexista en trato que uno tenga de todo tipo ¿no? homofóbico etcétera etcétera entonces uno tiene que comenzar a variar ese comportamiento entonces yo creo que acá estamos hablando de algo que va más allá de un recetario económico esto es esto es un tema fundamental y tiene que verse así eso es todo lo que quería decir bueno muchas gracias María Padre por eso se trata de un problema interdisciplinario ¿no? y por eso las ciencias sociales tienen esa enorme tarea de dar cuenta de la complejidad de lo que es la desigualdad dicho sea de paso ustedes habrán visto como osciló la pantalla por un momento nosotros pensamos yo pensé por un momento que era Jürgen rugiendo que quería intervenir pero no fue un pequeño temblor que demuestra dicho sea de paso la solidez de la UNED del Pacífico para abordar muchas gracias a todos por su presencia aplausos aplausos de la UNED de la UNED Gracias por ver el video